Continuamos con la historia de vida de John Alberto Cano desde Medellín. Al final de este video te dejo el enlace por si no has visto la primera parte. Yoca, como él mismo se apoda, es el menor de seis hermanos varones y tres mujeres, de los cuales uno está muerto y otro es drogadicto que camina y deambula por las calles de Medellín. En esta segunda parte conoceremos otros talentos de Yoca, la muerte de su hermana, su vida siendo gay, la envidia de su familia y alguno que otro mensaje desde su experiencia para el diario Vivir. John tuvo que ver cómo le cegaron la vida a su hermana y más aparte de eso, Pablo Escobar fue y le pidió disculpas a su familia, casi que en público, pero veamos qué pasó. ¿Será que la vida es la consecuencia de nuestros actos o es una coincidencia que el destino nos tiene preparados? El tema de mi hermana fue, yo en ese entonces trabajaba en una notaría, yo nunca subí a almorzar. Ese día me pasó por la cabeza por subir a almorzar y mi hermana salía a trabajar al IDEN de Guadalupe de Manrique, barrio Manrique, la licenciada en administración educativa, tenía como mucho, mucha experiencia para ayudar a la jueza. Y a las doce y media llega el vecino del segundo piso y llama a mi hermano. Venga, 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 Henry, venga, Henry, venga. Ah no, qué, qué, le decía a mi hermano, cuando era la noticia que habían matado a mi hermana, yendo para el trabajo, iban a matar otras profesoras que vivían más arriba. Cayó ella porque el sicario entendió mal que la que iban a matar era al lado derecho, de donde ella iba a sentar el bus, y le dio el tiro, fue a la persona del lado izquierdo que era mi hermana, y como las dos iban de colita, eso fue una triste, todo el barrio, mi gusto, y ella fue una persona muy inteligente, muy audaz, solucionaba las cosas en un momentico. Tenía como esa fe con la persona que le alojaba y le daba el testimonio y el resultado, no, usted no puede seguir maltratando a su hijo. Era muy comprensiva, muy entregada a la juventud, la querían mucho los jóvenes. Ella se quedaba aterrada porque había mucha pobreza, los pantalones a veces iban con parches, con televisores, o sea, remendados, que llamamos remendados, y se les veía el parchecito ahí como un televisor. Un bonito recuerdo que tengo de mi hermana, que nunca, nunca lo tuve de todos mis hermanos, que era muy, muy agradecida a lo que yo hacía, como bailarín, desde los nueve años. Recuerdo que cuando yo tuve la primera presentación en el Teatro Pablo Tobón de la Ciudad de Medellín, yo recuerdo que yo era como con esos nervios en la Escuela Popular de Arte de aquí de la Ciudad de Medellín, yo entré con mi hermanita, que éramos que nos vestían como mellizos, y la única que me celebraba era mi hermana y mi mamá. Ocurrió una cosa, que en ese gremio de un hombre entrar a un grupo de danza, lo calificaban como una loca. En esa época. En esa época, demasiado. Hay dos tipos de dolor, uno es el que lastima y el otro es el que cambia. El trauma que yo recibí fue ese, pero sin embargo yo seguí luchando y lo seguiste practicando. Sí. Ah, y ahí va la loquita a bolear falta. En los grupos de danzas, se ve que ahora los grupos de danzas en toda Colombia, el hombre no... El bien visto por ser bailarín. Por ser bailarín. Debido al machismo que nuestros papás nos, que tal cosa, vea, mi hijo está. Entonces, ay, don José y tal cosa, ay, don José y póngale a su hijo un cuidado. En Colombia no es tan fácil ser gay y pertenecer a la comunidad de LGBTI+. Porque existen muchísimos condicionamientos, tanto sociales, familiares, laborales. Y no es solo acá, en muchas partes del mundo. Solo que hoy ya se tiene, digamos que hubo un concepto un poco más abierto en cuanto a ese tema. Que mi hermano jugaba fútbol. Y cuando yo pasaba por allá, para irme para el ensayo, los runrunes de los amigos de mi hermano, vea, ahí va la loquita a bolear falta. Yo teniendo dos hermanos aquí jugando fútbol y no sacan la cara por mí. ¿A tu edad nunca has tenido pareja? No, no he tenido. Porque no he tenido esa oportunidad. O porque no, un miedo a tener, a tener a alguien que a mí me guste y que me diga no, 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 no. Que te diga no, ¿qué? Que no me diga, que me diga no, no, es que así no puede ser, John. Yo lo aprecio a usted, pero, pero en, 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 en una forma diferente. No todo, no todo lo tengo que recibir de, de él, que me, que, que yo le digo, bueno, ya te, te di una, un, un sí. Y ahora me toca a mí que volví con plazcas en esto. Y les hablo del tema porque John dedicó su vida a descubrirse, a cuidar a sus padres y finalmente vayamos al caso a ver qué pasó. Me en la terraza. Y yo, mi mamá, yo me pensaba tirar por el balcón, sinceramente, por ese balcón. Y lo miraba y mi mamá como que me detenía. No, mi hijito, vaya, vaya, prenda la otra velita. Como ese mensaje. Mire, 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 mire la vela, John. Mire la vela. Y ella fue la que me, me paró para no quitarme la vida. Yoka, siendo el menor, dedicó su vida a cuidar a sus padres todo el tiempo. Te abriste igual que una flor en el jardín del sueño. Aquí te estoy viendo yo, lleno de mujeres bellas y de cafetos en flor. A mi catedral preclara, a ese río que te baña, igual que una niña mimada. A tus simples mensajeros y a tu industria tesorera. Y a los hombres que te hicieron de tu eterna primavera. ¡Bravo! Eran sus ojos, su amanecer, su alegría, su tristeza. Su futuro estaba en todo con ellos. La salud, la abundancia y la escasez. Pero algún día esto acabaría. Su padre, al ver la entrega de su hijo, decide dejarle por documento con escritura toda la casa donde vivía. Entonces, mueren sus padres y llegan sus hermanos a reclamar su parte. Y, ¡oh sorpresa! Pues la mayor parte se la han dejado a John. Pero esto no se quedaría así. Entonces sus hermanos lo dematan. Consiguen testigos tratando de hacer ver que John había manipulado todo para quedarse con la casa. Y que médicamente estaba loco para que el juez actuara a favor de ellos. Con los consejos de algunos amigos y apoyos del grupo de danzas, John aún sigue luchando solo. Creyente en sus oraciones de la mañana, las cosas salen a su favor. Y el juez decide que a todos les corresponde por igual un ingreso mensual de la renta de la casa. A sus hermanos no les gustó mucho. Ya tenían una caución de alejamiento por la fiscalía. Esta vez, viendo su soledad, se aprovechan de la necesidad de los arreglos de la casa. Y entonces envían un todero a ofrecerle sus servicios. El cual John lo contrata a modo de confianza para que arregle unos tubos del agua. Entonces relata. Estando en el comedor, extraña su celular. Y cuando voltea a ver, ya estaba en manos ajenas. El cual de inmediato reclama. Y el sujeto le lanza una apuñalada sobre su oreja izquierda. Mientras tanto, el sujeto huye por la puerta trasera de su propia casa. Y es justo donde vive su hermana. Mientras él, pierde lentamente el sentido en medio de borbollones de sangre tirado en el piso. Después de varios días, despierta en un hospital. Según le cuentan, estuvo en coma. No recuerda cuánto. Pero sí, por una herida lateral en la cabeza que casi le quita su oreja izquierda. Inicia su proceso de recuperación. Entonces empieza a recordar el rostro de aquella persona que lo hirió. Ya un poco recuperado y pasado unos meses, sale a la calle un día cualquiera. Entonces se encuentra con el padre del joven que lo atacó. A quien le hace el reclamo fuertemente. John entonces es amenazado de muerte si se atrevía a denunciar a esta persona. En el presente, John es un ser valiente, pero también con miedo como muchos de nosotros. Sabiendo que tiene al frente y al lado personas que no gustan de su existencia y que tristemente son sus hermanos. Anhela ver su casa más bonita, encontrar la persona que lo entienda, estar tranquilo y en paz con todo el mundo. Siempre ayudando a quien lo necesite, sin dejar las danzas hasta su último respiro en esta vida. Esta historia de vida contiene todos los derechos de autor del señor John Alberto Cano de Medellín para ser publicada y comentada en redes sociales. Me ha salvado la vida porque yo fui una persona demasiado nerviosa, tímido y debido a eso demasiado mimado y protegido de mi madre. Les diría que cogieran este, que no olvidaran las costumbres, el origen de donde hemos sido nacidos y criados. Gracias a todos los que participaron, a ustedes amigos por su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión con una historia más de vida. Chao, chao.